Claro, aquí en este hospital y aún ya en esta tercera semana que se encuentra en este hospital internado y asistido Sergio Dennis, hay que hablar de la evolución que está teniendo su estado de salud. En este sentido, tenemos que decir que oficialmente la información que se compartió con la prensa y con todo el público en general fue el día viernes. Del día viernes al día de hoy, miércoles, que todavía no hubo un parte médico oficial, si bien se decía que esto iba a suceder el lunes, no sucedió, ayer martes tampoco, hoy se espera nueva información. Lo que sabemos por parte de fuentes cercanas a la doctora Olga Fernández, en este caso hablamos del área de prensa del Ministerio de Salud de la provincia, es que Sergio Dennis continúa estable, continúa con una gravedad moderada y que si bien ya no está sedado, ya no mantiene una sedación farmacológica, que es lo que nos comentaban desde allí, si se encuentra aún en terapia intensiva y con asistencia respiratoria. Sin embargo, nosotros nos ubicamos aquí para mostrarles que además de que Sergio Dennis va mejorando día a día, los fans no dejan de acompañarlos. Yo quiero que ustedes vean a mis espaldas la cantidad de carteles y mensajes que va dejando la gente que, claro, es simpatizante del artista y que por ahí tiene que venir al hospital o directamente viene a preguntar, a consultar cómo se encuentra Sergio y deja acá su cartel de fuerza y de apoyo a la familia de él y al mismo artista, ¿no? Personas que vienen del interior de la provincia, personas que vienen de capital, dejan acá el apoyo a la familia y a Sergio mismo. Es importante tener en cuenta que con respecto a la familia de Sergio Dennis, quedaron aquí en la provincia de Tucumán solamente su hijo Federico y una de sus hermanas, que es Bárbara o Victoria, todavía no nos confirmaron bien, pero los hermanos de Sergio ya se volvieron a Buenos Aires. Lo que sí pudimos saber es que, claro, la información oficial todavía no llegó, pero su hijo Federico, a través de las redes sociales, manifiesta los avances que está teniendo su papá y señala también que en el día de hoy es muy probable que el parte médico se haga oficial. No se confirmó un horario todavía, no se sabe si será a la mañana, al mediodía o a la tarde, pero sí es probable que en las próximas horas tengamos más novedades y tal vez oficialmente sobre los avances o la evolución que va teniendo la salud de Sergio día a día y hora tras hora, ¿no? Federico Hoffman hace 20 horas ha tuiteado, los médicos finalmente han decidido no dar parte sobre la salud de mi padre en el día de hoy, ya que permanece estable y sin cambios. Paciencia y música de Sergio en todas partes, gracias, con el hashtag SergioDennisVive. Y por otra parte, ha posteado ayer, más o menos a esta hora, muchas gracias, arroba Luciano Pereira, por tus vivas palabras en nombre de nuestra familia. Agradecimientos también, no solo a la población, sino también a la comunidad de artistas que están haciendo fuerza por la recuperación pronta de Sergio Dennis. Así es, bueno, Luciano Pereira estuvo en la provincia en las últimas horas nada más en un festival allí en la localidad de Yerbabuena y claro, tuvo en medio del escenario, en medio de su show, unas palabras relacionadas al apoyo que le está dando él, por lo menos desde los escenarios, a este artista que en el día de hoy se encuentra aquí en el Hospital Padilla todavía. Lo importante es que es esto, es saber que pese a que se encuentra todavía en unidad de terapia intensiva y con asistencia respiratoria, Sergio Dennis ya no está con sedación y va teniendo avances en cuanto a la respuesta a determinados estímulos que se le van dando. El día lunes comentábamos que había abierto los ojos, hoy se le van a realizar otros estudios y se espera también que tenga la misma respuesta o que ya vaya avanzando en términos de mínimas cuestiones, mínimas cosas que nos digan que Sergio Dennis va a ir mejorando hora tras hora. Esperamos entonces el parte médico que podría darse hacia el mediodía de hoy. Gracias Agustina, nos encontramos. Hasta luego. Estamos en contacto. Abrió grandes los ojos.